por favor no le grites no no te preocupes espérame yo te bajo, no te bajes tú espérame yo te bajo no ya no te bajes por favor ahorita te va a bajar ahorita te las doy yo ahorita te las paso, vete primero tú ven tranquilo se quedó en el Oxxo ahí lo dejó en el Oxxo Dios mío venía con nosotros y pensamos que se había cambiado el carro vean cuántas llamadas tienen ustedes vean cuántas llamadas tienen pero les estoy marque y marque porque a mí ya no lo encontrábamos bueno ya no se preocupen ya se ven el niño vamos a beber unas aguas que se ve el niño yo les estoy marque y marque donde está el niño vean la llamada de todos ustedes pero como le vas a hablar mi chico trae el niño el vaso donde está el vaso rojo no te lo cargas en la mano el niño cuando estaba buscando si pero les andábamos buscando a ustedes pero ni para qué si el niño no tiene salen ya vamos a pedir más allá